Tiene la amabilidad de atendernos a través de la pantalla, de la virtualidad. Eduardo Otonioli, diputado nacional por el justicialismo, con diversos temas. Vamos a hablar con él de diversos temas específicamente. Vamos a empezar con algo político específicamente. Antes lo saludamos, diputado. ¿Cómo va? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches a la audiencia. Un gusto estar con ustedes. Bueno, lo mismo para nosotros. El Frente de Frentes pretende dejar sin jubilación a más de 50.000 santafesinos. ¿Qué significa esto, diputado? Significa que hay una parte de la política argentina que hace ocho meses ha decidido poner trabas al tratamiento de un proyecto de ley que ya tiene media sanción del Senado, que propone una moratoria, una nueva moratoria previsional para que 800.000 argentinos y argentinas, 50.000 son santafesinos y santafesinas, puedan jubilarse durante el año 2023. Se trata de trabajadores que han tenido, valga la redundancia, una vida de laburo y que, porque han sostenido parte de ese laburo en la informalidad o la totalidad de todo ese trabajo en la informalidad, no tienen los años o los meses suficientes de aporte para poder jubilarse. Estas moratorias que desde hace ya una larga década se vienen proponiendo a los argentinos y a las argentinas, lo que hacen es generar las condiciones para que una persona que está en esa situación pueda, mientras empieza a cobrar los aportes jubilatorios, la jubilación, perdón, mejor dicho, en tiempo y forma, pueda cubrir los meses que le faltaban aportar con un descuento de esa misma jubilación. Esto no es nuevo, hay millones de argentinos que se han jubilado de esta manera y si no tuviéramos esas leyes previas de moratoria, hoy no tendríamos un sistema previsional, el más avanzado de Latinoamérica, que cubre al 95% de los argentinos. ¿Por qué? Porque hubo una buena cantidad de décadas y lamentablemente aún no hemos salido de esa situación en la que los argentinos y la argentina, en un número importante, en un porcentaje importante, te diría que hasta mayoritario, han trabajado lamentablemente en la informalidad y por lo tanto no tenían esos aportes, no porque no hayan trabajado. Ahora, diputado, también hubo que desmitificar durante mucho tiempo respecto de esto que usted está diciendo, aquello de se jubilan sin aportes. Hubo que hacer mucho esfuerzo por contar que justamente no era de esa forma, no había una jubilación sin aportes, sino todo lo contrario, que los aportes justamente se descontaban de esos mismos saberes. Exactamente. Por un lado eso, por otro lado se trata de una enorme masa de trabajadores que en algunos casos eran trabajadores en relación de dependencia, cuyos patrones habían descontado, ¿no es cierto?, los aportes de su sueldo y que sin embargo no habían realizado esos aportes en algunos casos. Y en muchos otros se trata, por supuesto, de trabajadores autónomos, informales y otros tantos, y es un número importantísimo, en realidad el porcentaje mayor es el de mujeres en este universo del que estamos hablando. Se trata de mujeres que han realizado durante toda su vida laboral tareas de cuidado, tareas de ama de casa, tareas de cuidado de adultos mayores, de personas enfermas, de niños, niñas, adolescentes, y que como hemos transitado a lo largo de la historia muchísimo tiempo en el que esas tareas no fueron reconocidas como trabajo, bueno, no pudieron realizar esos aportes. Hay un intento por revertir esta situación y de ahí que también se incorpore a esta posibilidad. Pero bueno, lo cierto es que ya sea en los meses anteriores, ya sea en diciembre cuando ya estaba listo para ser abordado en el recinto este proyecto y sin embargo esa sesión se frustró por falta de cuoro, ya sea hoy donde la oposición ha de alguna manera atado la suerte de las sesiones extraordinarias y de los 28 proyectos que ha promovido el Ejecutivo Nacional para esas sesiones extraordinarias, a lo que pase o deje de pasar con el juicio a la Corte, que en realidad es un proyecto entre muchos otros de juicios políticos, la oposición, junto por el cambio en particular, durante el año pasado presentó 20 juicios políticos al presidente, a la vicepresidenta y a ministros del Gabinete Nacional. Y sin embargo el cuerpo legislativo siguió funcionando, nadie hizo ningún escándalo y se dirimió donde se diría dirimir, que es en las comisiones. Lo mismo aquí, lamentablemente han decidido no tratar ningún tema en el recinto, no brindar quórum, hasta tanto no se resuelva favorablemente para los supremos, en este caso la situación a la que hacía referencia. En el medio quedan 50.000 santafesinos y santafesinas y 800.000 argentinos y argentinas. Y lamentablemente tengo que decir lo que era en un principio solo un planteo junto por el cambio, se convirtió en el planteo del grueso de la oposición. Por eso hablamos de Frente de Frente, que es el espacio que reúne al PRO, al radicalismo y a lo que en algún momento fue el Frente Progresista en la provincia de Santa Fe, incluyendo al socialismo. Diputado, lo cambio de tema y vamos a ir al proyecto de violencia nocturna. En días más se va a conocer el veredicto por el juicio del crimen de la muerte violenta de Fernando Báez Sosa. Hay un proyecto en el Congreso Nacional que justamente tiende a establecer una disminución en la violencia nocturna. ¿Qué nos puede decir de ese proyecto? Bueno, es una iniciativa que en realidad tengo que decirlo, no surgió de nuestra inventiva o de nuestro grupo de trabajo legislativo en un trabajo de escritorio. En realidad es una iniciativa que surge de la lucha de organizaciones, de familiares, de víctimas de hechos de violencia transcurridos durante la nocturnidad. En particular, Oscar Castellucci. Oscar Castellucci es el papá de Martín Castellucci, un joven asesinado en diciembre del año 2006 en un boliche, la casona de Lanús, por un patovica, lo que se suele conocer como el personal de control de admisión y permanencia de los boliches, de los espectáculos nocturnos. Luego del asesinato de su hijo, Oscar Castellucci empezó una larga brega, ¿no es cierto?, por un lado judicial, para lograr la condena de los responsables de este crimen, pero también, desde una perspectiva institucional, la posibilidad de que se avanzara en la Argentina con una ley que empiece a ponerle el cascabel al gato, en lo que refiere a la violencia nocturna. Algo que, en mi caso particular, y para quienes somos de mi generación y las venideras, ha quedado muy marcado, ¿no es cierto?, en la Argentina, desde Bulacio, desde el asesinato de Walter Bulacio en adelante, como un gran problema al que los jóvenes tienen que enfrentarse cuando salen a divertirse, cuando salen a bailar, cuando salen de noche, y al que sus padres, sus madres, también tienen que enfrentarse, porque a nadie le gusta tener que estar pendiente del teléfono por ver qué pasa cuando su hijo sale a divertirse y que debería ser eso. La noche debería ser el ámbito de la diversión, del ocio, del espectáculo, del divertimento, y no el ámbito donde muchas veces se cuela la violencia, la violencia institucional también, los abusos y los casos de discriminación. Frente a todo esto, Oscar Castellucci logró en el 2008 que se aprobara una ley que está vigente, que establece un registro nacional de patovicas, era una forma de intentar empezar a ordenar uno de los aspectos que rozan la cuestión de la nocturnidad y tiene que ver con el cuidado de las personas, pero bueno, a partir de un balance crítico de esa ley, de los alcances, pero también de las limitaciones que tuvo y de que además abordaba un aspecto muy puntual de la nocturnidad, Oscar hace exactamente un año se acercó con un proyecto para crear una agencia nacional de nocturnidad. No es un planteo de creación de un organismo elefanteásico ni una herramienta ultra burocrática que después termina no sirviendo para nada. Es un planteo muy ágil que deviene de la experiencia de todas estas organizaciones y que les ha señalado el camino, que es básicamente articular un montón de políticas que el Estado, en sus distintos niveles, porque lo que tiene que ver con las habilitaciones tiene que ver con los municipios, con la seguridad pública, es decir, de la vereda para afuera de los establecimientos, con los ministerios de seguridad provinciales, y un montón de políticas que tiene el Estado Nacional y que sin embargo terminan no siendo todo lo despectiva que deberían ser porque abordan la nocturnidad desde un andarivel exclusivamente. Hablamos de la CEDRONAR, que se dedica a lo que tiene que ver con las adicciones, el consumo problemático de sustancias, hablamos del INADI en lo que refiere a discriminación, hablamos del Instituto Nacional de la Juventud, del Ministerio de Seguridad de la Nación, de la AFIP y del Ministerio de Trabajo en lo que tiene que ver con transparentar todo un mundo económico que es un negocio y está bien que así sea, pero que requiere de determinados límites y controles para con todas esas políticas públicas articuladas intentar generar noches seguras y libres de violencia que en última instancia es lo que buscamos. Sí, sí, tal cual. Estaba pensando qué fortaleza la de una persona después de haber, bueno, justamente pasado por las circunstancias que pasó Castellucci, tener la fortaleza justamente de rearmarse y sumar una iniciativa escrita, proyectada y que de alguna forma sirva para un futuro también. Hablamos de Oscar Castellucci, pero hablamos también de Edgardo Arellano, por ejemplo, en Rosario, el papá de Bocaccia, un joven también asesinado en similares, en una situación similar, en un boliche nocturno, ¿no es cierto?, donde aparece también esta connivencia entre personal de seguridad privada, miembro de la fuerza de seguridad y tiene que ver con esto, ¿no?, con el ámbito de la noche es un ámbito opaco, es un ámbito poco transparente muchas veces, es un ámbito que requiere de una mirada mucho más atenta del Estado que permita transparentar todos esos espacios. Cuando se mueve una masa tan importante a recursos alrededor de, en este caso, una franja horaria, ¿no es cierto?, que es la nocturnidad y hay tan pocos, muchas veces hay tan pocos controles, bueno, generan este tipo de situaciones donde ante hechos de violencia aparecen las connivencias, las relaciones espurias, las manos que lava la otra y entre las dos lavan la cara, etc., ¿no? Por lo tanto, nosotros lo que estamos planteando es no generar algo nuevo, sino articular lo que ya existe en una política única, más efectiva, que tenga una lógica, que tenga una racionalidad, que pueda mensurar, ¿no es cierto?, objetivos, qué es lo que se está haciendo, de qué manera mezclarlo, que nos brinde estadística. Hoy no hay estadística con respecto a la nocturnidad. ¿Por qué? Porque distintos hechos que, por ejemplo, que son configurados o que son delitos, que en el Código Penal aparecen como, por supuesto, situaciones distintas, desde un homicidio, un caso de apremio, hasta un caso de abuso, de discriminación, aparecen tipificados y tabulados todos de distinta manera. Pero hay un denominador común que es este espacio en el que transcurren todos estos acontecimientos, que es la noche. Bueno, hay que abordarla de una manera específica. El único aspecto que nosotros dejamos afuera o el único espectáculo público, los únicos eventos que dejamos afuera de este planteo de normativa, es lo que tiene que ver con los espectáculos deportivos, porque ya hay una ley sobre la violencia en los espectáculos deportivos, que ya tiene vigencia unos cuantos años y que tiene su lógica propia, ¿no es cierto?, y en la que no pretendemos, de alguna manera, involucrar a esta agencia. Para lo que queda, nosotros entendemos que una agencia nacional de nocturnidad, que toma el modelo de gestión de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, puede ser una gran herramienta para empezar a ordenar la noche. Diputado Eduardo Toñoli, muchísimas gracias por su tiempo. No, gracias a ustedes, siempre es un gusto, y bueno, ya nos veremos algún día por el piso. Seguramente, seguramente, no va a faltar oportunidad. Muchísimas gracias.